Los jueves tenemos a Héctor Romero, director general de Signum Research, quien nos compartirá las perspectivas y escenarios que ha planteado su firma para 2018. Bienvenido Héctor, qué gusto verte. Encantado de estar aquí, feliz año a la audiencia, ya tal vez un poco tarde, pero aquí estamos muy contentos de empezar el año contigo. Qué bien, igualmente Héctor, pues cuéntanos, ¿cuáles son los escenarios que vislumbran para los mercados en este 2018 en Signum Research? Mira, curiosamente es un año muy complicado, es un año distinto a todos los demás, porque puede haber un escenario muy positivo, puede haber un escenario muy negativo, y hay por supuesto un escenario base, como siempre, pero sí, son muy distintos los escenarios. Sí, pues aparte, digo, tenemos elecciones, tenemos renegociación del Telecán, también elecciones en Estados Unidos, entonces, bueno, ¿cuál es el escenario base que ustedes ven? Grandes cosas están en juego este año. En el escenario base ponemos las cosas que muy probablemente van a pasar, van a ocurrir. De hecho, nuestro escenario base tiene una probabilidad de ocurrencia, desde nuestro punto de vista, de más del 50%, ¿qué cosas son ciertas y sabemos que van a ocurrir? Bueno, punto número uno, la economía global seguirá creciendo a tasas aceleradas. Es una tasa importante de crecimiento, tenemos a Europa creciendo muy bien, Europa nos gusta mucho como región, Asia también apoyado por China, bastante bien. Estados Unidos, yo creo que el mercado piensa que va a crecer más de lo que va a crecer, al rato vamos a hablar un poquito más de eso. La reforma fiscal en Estados Unidos va a propiciar parte de ese crecimiento, pero por otro lado, la Reserva Federal seguro va a tener una política monetaria más restrictiva, lo cual el impulso que va a tener la reforma fiscal se va a desacelerar o se va a contrarrestar, al menos parcialmente por la política monetaria, con lo cual lo que vamos a tener es un crecimiento marginal en Estados Unidos, una aceleración marginal, pero con mucho mayores tasas que de alguna otra forma. Si nos vamos a México, bueno, vamos a tener gran parte del año incertidumbre política por las elecciones de julio, gran parte del año incertidumbre con respecto al TLC, nosotros pensamos que lo más probable es que el TLC sí se renegocie, pero que México tenga que ceder, incluso en industrias que son estratégicas para México, como la automotriz. Ese es nuestro escenario base. Ok, ¿y cuál es su escenario optimista? Sí, verdad, el base no se ve muy optimista. Bueno, en el escenario optimista logramos una renegociación exitosa del TLC para México, cediendo en algunas cosas que puede presentar Donald Trump como triunfos, sobre todo de cara a las elecciones de noviembre en Estados Unidos, a las elecciones legislativas que son muy importantes para el presidente Trump. Por otro lado, tenemos que la incertidumbre política en México poco a poco se va diluyendo, no desaparece totalmente, pero se va diluyendo, cualquiera que eso represente, pero bueno, al menos bajo la percepción de los inversionistas, la incertidumbre política se va diluyendo. Y bueno, esas dos cosas más, un crecimiento moderado en Estados Unidos, más un crecimiento fuerte en el resto del mundo, impulsan a la economía mexicana. En el escenario base, pensamos que el tipo de cambio puede estar entre los 19 y 21 pesos por dólar, más o menos en lo que está, llegando un máximo de 21 pesos por dólar. En el escenario optimista, el tipo de cambio rompe los 18 hacia abajo y se aproxima hacia los 17 pesos por dólar. El IPIC en el escenario base estaría entre 51 y 52, cerraría el año. En el escenario optimista, arriba de 55 mil unidades y yo no descarto en un escenario optimista que se acerque o cierre en los 60 mil puntos el IPIC. Por eso digo, mucho está en juego. Así es. Entonces, pues sí, hay grandes diferencias. ¿Y cuál sería el escenario pesimista? Ya que mencionabas el Telecam, pues bueno, en estos días hemos escuchado que funcionarios canadienses han dicho que cada vez ven más probable que Estados Unidos salga del Telecam. Entonces, me imagino que dentro de tu escenario hacia el extremo negativo pues sería eso, ¿no? La salida del Telecam. Efectivamente, en el escenario pesimista se acaba el Telecam. Al menos temporalmente, cuando digo al menos temporalmente quiere decir durante la presidencia Trump y llega otro presidente y se dé cuenta que es realmente fundamental para Estados Unidos tener un tratado libre comercio con Canadá y con México y que eso hace mucho más competitiva a su economía, eso es muy importante, ¿sí? Pero bueno, sí, efectivamente bajo ese escenario se acaba el Telecam, o sea, no hay una probabilidad cero de que se termine el Telecam, sí hay una probabilidad. Hemos tenido ya muchas amenazas de que se acabe el Telecam a finales del 2016, en ciertos momentos de 2017 y ahora otra vez pues no están muy optimistas, ¿no? Yo creo que no se va a acabar el Telecam, pero bajo el escenario pesimista se acaba el Telecam, la incertidumbre política en México es creciente y ya preocupa a los inversionistas, ¿sí? Porque en estos momentos no es tan preocupante todavía la incertidumbre política, Estados Unidos se desacelera y de hecho en Estados Unidos el bull market que lleva ya varios años y que se aceleró durante 2017 y que ahora se mantiene gracias a la reforma fiscal en Estados Unidos, truena, es decir, se acaba el bull market y tenemos al menos un mini bear market, ¿sí? Es decir, mercados que se ajustan y por lo tanto en ese escenario el IPIC se aproxima a los 40 mil puntos, ¿sí? Si no es que lo rompe en el peor de esos momentos, el tipo de cambio toca momentáneamente los 24 y tal vez hacia arriba pesos por dólar y digo momentáneamente porque desde nuestro punto de vista el valor fundamental, el valor intrínseco del peso está por abajo de los 17 pesos. Cuando digo eso los clientes me tachan de loco pero esos son nuestros cálculos, por abajo de 17 pesos sería el valor intrínseco del peso. En un escenario positivo, en un escenario optimista se aproximaría a su valor intrínseco. En un escenario pesimista se alejaría temporalmente al menos de ese valor intrínseco. Ahora, creo que es muy importante decir que en el escenario pesimista, el escenario pesimista no implica que México pierda acceso al mercado de Estados Unidos, eso es falso, aún sin TLC bajo las reglas de la OMC México seguirá exportando. Habrá industrias que probablemente sí desaparezcan, por ejemplo, camiones ligeros. Si el señor Trump nos pone un arancel del 35%, pues ya no se exportan a Estados Unidos, se exportarán a América Latina o a Europa y se producirán mucho menos camiones ligeros en México, pero no dejamos de exportar a Estados Unidos, simplemente nos vamos a tener que adaptar de la misma forma en que cuando empezó el TLC nos tuvimos que adaptar a esa nueva realidad, va a ser una nueva realidad a la que a México se tendrá que ajustar gradualmente. Lo que quiero decir es, en un escenario pesimista vamos a encontrar acciones mexicanas en la bolsa a precios de ganga. Por ejemplo, me gusta mucho hablar de NEMAC. NEMAC es una empresa de componentes de aluminio automotriz de clase mundial. Sin TLC, NEMAC no va a dejar de ser NEMAC. NEMAC a lo mejor tendrá que reajustar algunas de sus plantas, producir más dentro de Estados Unidos, enfocarse un poquito más en Europa, Asia, y muy probablemente el mercado va a castigar la acción de NEMAC muy fuerte. En esos momentos compra NEMAC. Es una empresa de clase mundial. Y como NEMAC hay varias que van a ser castigadas en un escenario negativo, mi recomendación para los inversionistas es, tengan liquidez. Nosotros decimos, preferencia por liquidez en un entorno de incertidumbre. Ten liquidez cuando piensas que eso puede suceder porque vas a encontrar grandes oportunidades de inversión. Bien, pues muchas gracias, Héctor, por presentarnos los panoramas de Signum Research para este 2018. Ojalá que todo se vaya hacia el lado positivo que nos mencionabas. Muchas gracias al optimista. Al final, estoy optimista. Aún en el escenario negativo, México va a salir adelante. Bien, pues gracias por acompañarnos, Héctor Romero, director general de Signum Research. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Susi. Y en el escenario, ¡Gracias!